Y continuará el tiempo muy caluroso en el norte argentino, donde hoy las máximas rondaron los 36 a 38 grados. Mañana de 33 a 34 con buen tiempo, cielo algo nublado. Pero en el noroeste argentino comenzará a aumentar la nubosidad, descenso de las temperaturas en el sur de la región a partir de la noche con algunas lluvias. Pero todavía las máximas rondarán los 32 a 36 grados en Santiago del Estero. En la región de Cuyo, atención que a lo largo de toda la región cordillerana, vientos muy fuertes, nevadas en la alta montaña, vientos muy fuertes en la cordillera y fuertes también en la región precordillerana, donde el viento cambiará al sudeste con la posibilidad de algunas lloviznas. En la zona centro-oeste, el aire frío ingresará por el sur, también tormentas de variedad de intensidad en el oeste y sur de la provincia de Buenos Aires y sur de Córdoba, también en La Pampa. Y en el sur argentino, allí aire bastante frío en el extremo sur, que dejará temperaturas bastante bajas, 4 grados bajo cero. En el norte de la región, aumentos temporarios de nubosidad. Como siempre, la información la brinda el Servicio Meteorológico Nacional.